Bueno, queríamos venir aquí para conocer a los vecinos Y ver de qué manera nos vinculamos Y bueno, mi hijo y mi esposo han estado pintando Y yo básicamente he estado platicando con la gente Pero es fascinante como de pronto personas que no han tomado nunca un pincel Lo comienzan a agarrar y empiezan a darse cuenta que esa estética Que tal vez no es la más pulida ni la más grandiosa Es una estética que refleja, que sí nos refleja a nosotros Y yo creo que en ese sentido el muralismo y los movimientos sociales Sirven de tanto que podría hablar incluso de un empoderamiento creativo A la hora de resistir o de luchar o de compartir En otros lugares como Argentina fueron la base Como de una recuperación de la comunidad y del alma de la ciudad Que hay un sentido de pertenencia Porque muchas veces, pues todos estamos en colonias Pero no conoces ni a tu vecino Ni quieres saludarlo, ni verlo a los ojos Le queremos dar las gracias a los vecinos solidarios Que ponen sus muros Porque un muro sin colores está triste No vamos a atemorizarnos No vamos a quedarnos en nuestras casas Como si esto no hubiera ocurrido O como si cerrando los ojos esto ya fuera a dejar de pasar La colonia Narvarte está de luto Por lo acontecido el 31 de julio Apenas hace unas semanas Podemos seguir practicando como esta resistencia creativa Que yo creo que es lo que de pronto se necesita Como tener más creatividad a la hora de hacer cosas Y que también pudiera llegar a las personas Por eso el corazón y las aves El corazón siempre es como un símbolo de resistencia Y es por eso que lo plasmamos acá Y va a ir acompañado con la frase Lo que no se nombra se olvida Y vamos a poner el nombre de Nadia Vera Que no generara resistencia o polarización Que no fueran incluso los mismos colores Blanco, rojo, negro Y que tuvieran de pronto mensajes violentos Como a las personas que lo ven Sino que fuera al revés Como generar otro ambiente en las calles Entonces esperando que este sea el primero de muchos Y que las calles sean más coloridas Y tengan mensajes que realmente vienen de nosotros Pues me parece un proyecto muy importante